MUNDOS Y LOS DESTRUÍA MUNDOS Y LOS DESTRUÍA MUNDOS Y LOS DESTRUÍA MUNDOS Y LOS DESTRUÍA y a este lo dejaste vigente y se la llamarán entre todos ¿saben por qué? porque iba a salir un Noaj con un Noaj Haber Olam te la alcanza de Noaj Masahem BNH el Toledo Noaj Noaj Ishtadi ya valía la pena hacer todo este mundo maravilloso escuchen bien los océanos la tierra los ma todo todo lo que tenemos alrededor nuestro para un Noaj por eso llegué a la conclusión la llamarán el Tratado Sanedrín la persona tiene que decir siempre Bishbili Nibraha Olam por mi causa por Olam creó todo este mundo ¿qué quiere decir? a veces nos entro en los pensamientos ¿quién soy yo? ¿qué diferencia hay si cumplo la mitzvah o no cumplo la mitzvah? ¿qué diferencia hay si voy a comer casher o no como casher? ¿qué diferencia hay si cumplo Shabbat o no cumplo Shabbat? Habibi tal vez por vos todo este mundo está caída vos sos el Noaj el Noaj de esta generación no pensar ya hay gente que lo hace ya hay gente no no la persona fue hecha singular original para que diga Bishbili Nibra Olam por mi causa todo este mundo maravilloso que lo dejó vigente Hashem ¿sabes para quién? para mí y verdaderamente uno lee la periódica de la semana de repente en una situación Hashem le dijo a Noaj mirá tenés que advertir a la gente que de aquí a 120 años voy a mandar el Mapú entonces Noaj empezó a hacer la teba ¿qué estás haciendo Noaj? estás haciendo una teba ¿por qué? porque de aquí a 120 años Dios va a mandar un diluvio imaginemos nosotros la escena de aquí a 120 años ¿qué sabés vos? bueno así estuvo un año dos años diez años veinte años llegaron los 120 a ver Noaj quiero ver el Mapú por ahora no lo mandó esperó siete días más ¿por qué? dice el Talmud esperó siete días más ¿qué? dice el Pazú de aquí a una semana más pero Hashem lo dejaste en ridícula Noaj ¿sabes lo que pasó? justo falleció Metushela y no es cabot ahora mandar el Mapú y no darle el cabot de César a Metushela siete días de Abelud que le dan el cabot que se merece Matusalén y después mandó el Mapú hasta en eso se fija Boraholam una vez tiene que ver de la pera ya más de esta pera que es todo en Muná en Muná en Bivitajón en Boraholam cuánto Boraholam es minucioso andar en Zahar y decir voy a esperar una semana más ¿por qué? porque tengo que darle el cabot a una persona que falleció y no dejarlo como si fuera que no es uno más Matusalén es el que más vivió más que Adama Rishon y Noaj estuvo seiscientos años en los años de Matushela o sea cuando falleció Matusalén Noaj tenía seiscientos años no era un chiquilín igualmente hay que darle el cabot a Matusalén aparte de los ciento veinte más siete días para que todos sepan que demoré por Matusalén no le importaba a Boraholam que se rían de Noaj pero si no importaba darle el honor necesario a la persona que buena aquí vemos cuánto Boraholam es minuciosa en las cosas y cuánto Boraholam quiere de nosotros cosas que hagamos cosas para que quedemos vigentes vamos a ponernos las pilas ahora que estamos en el recomienzo con todas las fuerzas para hacer Misvot y así Boraholam va a mandar toda la verajot del mundo ustedes saben y lo vuelvo a repetir el mundo hoy está con mucha verajá Gashmit hace falta de mucho Rahmanut para lo que es Ruhanit lo que es la vida nadie sabe hoy qué va a pasar mañana así entonces en Israel están fuese siendo muchos soldados tenemos que hacer un esfuerzo especial para que les trates en con la verajá y con la misvá a todos los grupos de pie de Israel y mándenla que burlar